Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. El pasado de Clara Chía, la actual pareja de Gerard Piqué, revela una historia antes de ser conocida públicamente. En sus días previos a ser una figura reconocida, Clara trabajaba como mesera en el popular bar La Traviesa de Barcelona, uno de los centros nocturnos más concurridos de la ciudad. Fue en este lugar donde coincidió con el exjugador del Barcelona y empezaron a salir. Antes de alcanzar la fama, Gerard Piqué, según relatos de La Vanguardia citando a Socialité, solía llegar discretamente al bar en taxi, utilizando una puerta lateral para evadir a los paparazzi. Incluso se dice que contaba con un espacio reservado detrás de una cortina roja para preservar su privacidad. El romance entre Piqué y Clara Chía inició en este escenario, y todas las pruebas apuntan que Clara fue la tercera en discordia en la relación del empresario con la colombiana Shakira, madre de sus dos hijos. Antes de unirse a Cosmos, la empresa de Piqué, Clara trabajaba en La Traviesa, ganando un salario ordinario. La comunicadora Adri Tovar, tras una investigación profunda sobre la pareja, reveló que Clara percibía alrededor de 1.000 euros mensuales, equivalente a casi 1.100 dólares o más de 18.900 pesos mexicanos. Mientras Clara Chía transitaba por su vida cotidiana, Gerard Piqué, exfutbolista, construía una impresionante fortuna. Según Celebrity Network, su patrimonio se estima en alrededor de 80 millones de dólares, más de 1.300.000 pesos mexicanos. Ahora lejos de las canchas, Piqué ha diversificado sus inversiones y negocios para mantener su éxito financiero. Aunque los números podrían cambiar, circulan rumores de que el español Gerard Piqué podría encontrarse en la mira de Hacienda, enfrentando posiblemente un juicio por supuestas irregularidades relacionadas con su empresa Cosmos. Según un informe del diario El Mundo, la agencia tributaria está centrando su atención en la sociedad del empresario, debido a presuntas omisiones en el pago del IVA. Se alega que estas omisiones ocurrieron durante las transacciones vinculadas a la intermediación de la empresa de Piqué, con los organizadores de la Supercopa, llevando el evento fuera de España. El reporte sugiere que se están llevando a cabo investigaciones para determinar si Arabia Saudí está efectuando pagos a Piqué por servicios que podrían haberse prestado en territorio español bajo la supervisión de la Real Federación Española de Fútbol, RFEF. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Tania Rincon estrena romance a ocho meses de haber anunciado su divorcio. En el siguiente video te dejo todos los detalles.